Con 1.156 metros cuadrados, la cesión de este solar municipal viene a cerrar un dilatado y complejo expediente que se inició en el año 1996. Desde entonces, los vecinos de Bolonia vienen recibiendo misa y otros oficios religiosos en el local de la Asociación de Vecinos. Tras el acuerdo casi unánime de ayer, el Obispado de Cádiz y Ceuta dispondrá de este solar para construir aquí la parroquia de la aldea. Creo que no es el momento de mirar atrás, sino adelante y poder llevar un mensaje a los vecinos de Bolonia eléctrica de que, afortunadamente, el Ayuntamiento de Tarifa ha podido culminar este expediente y llevarlo ya a pleno y espero que aprobar, cuando los concedan a ver su voto, la aprobación definitiva de este expediente. La aprobación definitiva encontró el voto contrario de Izquierda Unida. Para Izquierda Unida, la cesión gratuita del solar tendría que haber llevado emparejado la recuperación pública de algún espacio ligado al Obispado, como las ruinas del antiguo Templo de Santiago. No vemos de justicia el ceder un terreno de una forma gratuita a una de las pocas instituciones que en esta época tiene dinero. Nosotros creemos que se debería de haber, si no ha recibido alguna indemnización por ello, se podría haber perfectamente recuperado algún espacio que la Iglesia sí tiene en tarifa y que se podría haber aprovechado para otros cursos del consistorio, como por ejemplo la Iglesia de Santiago, nosotros mismos llevamos en el programa el poder recuperar esa Iglesia, ese antiguo terreno, para haberlo negociado con el Obispado y haber podido contar con un espacio público, con un futuro que incluso tendríamos, teníamos nosotros la idea de plantear una colección permanente de algún artista de renombre de Tarifa, como por ejemplo puede ser Manuel Reyné. Lógicamente vamos a votar a favor, porque como bien ha dicho el Arcarde, es un proyecto que se inició hace ya varios años y que por desgracia, por distintos motivos, pues se ha ralentizado hasta, vamos, llevarnos varios años de negociación hasta culminar, por suerte, a día de hoy con algo que realmente estaban solicitando los vecinos de Bolonia y a los que nos debemos desde hace, como bien ha comentado el Arcarde, muchísimos años. Entonces nosotros, lógicamente, vamos a votar a favor y además reconocer el trabajo que se han hecho durante estos años anteriores por los anteriores equipos de gobierno que han trabajado precisamente para que a día de hoy esto pueda ver la luz. Para intentar llegar a un acuerdo en relación a la capilla esta que hemos hablado aquí de la Iglesia de Santiago, yo creo que sí que es una buena idea. Existe un proyecto técnico incluso que está elaborado y que solamente lo conoce él para condicionar y hacer ahí un espacio de uso cultural, pero en ningún caso, lógicamente, no hemos planteado retrasar ni un día más de lo preciso esta cesión, porque muy al contrario de lo que usted opina, no le cedemos nada a la Iglesia. La Iglesia es una institución de derecho público que será la titular de ese terreno y del templo, porque es la única forma legal de realizarlo. Nosotros lo cedemos a la parroquia de Bolonia, a los vecinos de Bolonia, a los que llevan años y años y años haciendo sus oficios en un bar, en una plaza o en un descampado. A esos son por los que hemos trabajado y por los que le cedemos este año. Donde sí hubo consenso fue en el punto relativo al plan de autoprotección contra incendios forestales de la zona del Cuartón. Los informes jurídicos encargados por el anterior pleno han clarificado que es la comunidad de propietarios Guadalmesí Paradise SL la que tiene que ejecutar el citado plan preventivo y no la asociación de vecinos Cuartón Parque, en manifiesto de ese encuentro con la promotora. Se evidenció así en el propio pleno de ayer, donde a petición propia del colectivo vecinal, tomó la palabra la presidenta de su directiva para explicar ante el pleno la situación del Cuartón. La asociación de vecinos, en desencuentro con la comunidad de propietarios, pedía al pleno ayer algo más que un plan preventivo contra el fuego. Se reclamaron soluciones a la compleja situación jurídica de la urbanización. En virtud del artículo 228 del ROF, que así lo permite, los vecinos tomaron la palabra. No se trata de que si hay que ejecutarlo o no, se trata de comunicarles que la responsabilidad de su ejecución compete sin vuelta de hoja al promotor. Guadalmesí Paradise SL, como dueño de toda la finca matriz 2412, dentro de la cual se encuentran nuestras propiedades, y siendo nuestra única responsabilidad, la limpieza de las mismas, mientras Guadalmesí no finalice la urbanización y nos entregue los elementos comunes. Todos los grupos se mostraron sensibles con la compleja situación urbanística del Cuartón, pero abogaron en primer término por asegurar la aprobación de un protocolo que facilitará hacer frente a posibles incendios. Todos somos sensibles a una situación que se da en el Cuartón bastante especial y que además yo creo que tenemos que trabajar en solucionar el problema que hay en la urbanización del Cuartón, pero centrándonos en el punto que nos lleva ahora mismo al debate en el Pleno, es simplemente aprobar el plan de autoprotección, es decir, no nos desviemos hacia temas que vienen de atrás, de temas urbanizables, porque concretamente en el punto del plan de autoprotección de incendios ya quedó claro y no queda como el Pleno anterior, sino además documentado mediante los informes de los técnicos y jurídicos de que efectivamente es obligación de la comunidad de propietarios presentarlo y además tiene la obligación de presentarlo. Nosotros lo dejamos sobre la mesa y se pidió un informe jurídico que nos aclarase la situación. Y ese informe jurídico ya existe. Habría que sacar la problemática del Cuartón, que es extraordinariamente compleja, técnicamente hablando y jurídicamente hablando, de lo que significa el plan de autoprotección. Y por nuestra parte, al igual que pienso que por parte del resto de concejal y de grupos políticos, bueno, pues abordar la problemática de fondo del Cuartón, tanto ahora que su propietario es igual que sí para Daez, como el anterior propietario que quizás alguna responsabilidad pudiera tener en cuanto a la ordenación urbanística de dicha organización. Nosotros, como habían dicho algunos portavoces, pues hemos pedido el aceleramiento de los técnicos. El aceleramiento del sector legal del Ayuntamiento dice claramente que ese plan de autoprotección es correcto y que se formula por una comunidad de portales que sí es competente para presentarlo. Y conforme a lo que es el plan de autoprotección concreto, las prescripciones técnicas del mismo, también un informe de Ingenier Luis E. Federal de Patrimonio de Montes y mostrando la idoneidad. Yo creo que con esas premisas nuestra obligación está en aprobar el plan de autoprotección, no sin antes, yo qué sé yo, dejar aquí claramente un mensaje de sensibilidad a las cuestiones que están ahí, y que se han expuesto por la portavoz de los vecinos, y esperemos que en los próximos meses podamos trabajar más y avanzar en la solución urbanística de los problemas que ya hay, que somos conscientes que son graves. Con los votos a favor de todos los grupos se dio el visto a la creación de una nueva ordenanza que regulará la aplicación de tasas en las promociones de viviendas protegidas.